Hoy que tengo la dicha de verte, no voy a dejarte escapar otra vez Esta noche decide mi suerte, si vas a entregarme por fin tu querer Tengo muchas caricias que darte, por Dios ya no me hagas tanto padecer Solo tú calmarás esta pena, que sea realidad lo que siempre soñé Con las ansias que tengo de amarte, de adorarte con todo mi ser No me digas que vas a marcharte, que vas a dejarme llorando otra vez Tengo muchas caricias que darte, por Dios ya no me hagas tanto padecer Solo tú calmarás esta pena, que sea realidad lo que siempre soñé Con las ansias que tengo de amarte, de adorarte con todo mi ser No me digas que vas a marcharte, que vas a dejarme llorando otra vez No me digas que vas a marcharte, 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 que vas a